Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. Notable detalle de Jalil en la ceremonia de entrega de premios es la Tla Turcoglu, que lleva días sin compartir desde sus cuentas de redes sociales, por fin emergió con su belleza como poesía. Tla Turcoglu acudió a la entrega de premios organizada por la marca Watsons, de la que es imagen. Hemos preparado para ti los detalles más especiales de la entrega de premios. Para conocer los detalles de la noticia, mira nuestro video hasta el final. No olvides darle a me gusta y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti, nuestro objetivo es ofrecerte las noticias más actuales lo antes posible. Puedes apreciar que dedicamos mucho esfuerzo a este proceso. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por vuestro apoyo, os queremos, pasemos a los detalles de las noticias. Tla Turcoglu recibió un premio como rostro de marca de belleza pura en la ceremonia de entrega de premios de la marca Watsons a la que asistió. La actriz Tla Turcoglu, que llamó la atención por su belleza diáfana y su piel tersa, se convirtió por primera vez en el rostro de una marca. No solo en Turquía, sino también en muchos países de todo el mundo vendió la popular marca de belleza coreana. Pure Beauty y Tla Turcoglu cogieron una gran armonía juntos. No estaríamos exagerando si decimos. Muchos nombres como Sekat Peker, su manager Esevolukdas, Asal Subas asistieron a la ceremonia. Respondiendo a las preguntas de los periodistas antes de la ceremonia, Tla Turcoglu recibió la pregunta esperada. Cuando le preguntaron a Tla Turcoglu cómo iba su relación con Alpna Brus, Tla Turcoglu sonrió y dijo que todo iba bien. Así, Tla Turcoglu habló por primera vez de su relación ante las cámaras. Así, resultó que la noticia de que Tla Turcoglu y Alpna Brus habían roto no era cierta. ¿Qué te parece esta valentía de Tla Turcoglu? Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos.